Este es Dona Elitán de Shebekab para Brajá de la familia Cummins, Béjar, en memoria de Jenny Béjar de Correo de Brajá y todos los acaecidos en la Shoah. Van a recibir un reconocimiento, es digamos una réplica o una miniatura de uno de los vitrales, junto con el libro que se hizo con la explicación de todos y cada uno de los vitrales. Pásen aquí al centro. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. ¡Bravo! 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 está alguien de la familia Rubinstein bueno, la familia Rubinstein que no pudo venir donaron el Shebetal para Barajaya Tzlaja de Daniel y Lina Rubinstein y de Diff y de Yael y familia para el siguiente vamos a invitar a la familia Shor que dona el Shebetalí para Barajaya Tzlaja de la familia Shor gracias felicidades gracias gracias un poquito de salga así para que no le tape la mejilla así excelente así y levantes un poquito así contentos otra 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 gracias la familia la familia Zolodovnik invitamos a que pase la familia Zolodovnik que donó Shebetalida en memoria de Yudel y Anita Zolodovnik que es muy importante la familia Zolodovач useless Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¿Se ha movido? Invitamos ahora a la familia Sirky, mismos que dolaron Shevet Yosef para Barajá y Aslajá de Samuel y Esther Sirky. ¡Bravo! 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 Ayúdale a superar el letrero de oro ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! Bueno, ahora los invitamos a brindar por la vida Tenemos unos bocadillos, tenemos algo de tomar Y nuevamente gracias a todos los venidos A la presencia ¡Gracias! ¡Gracias!